¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en Undertale, es un juego que no he subido al canal, no voy a subirlo completo, sino lo que voy a hacer va a ser el combate final en la ruta genocida. A lo mejor mucha gente no sabe de qué va, pero bueno, os lo voy a ir explicando. La historia es que este juego tiene cuatro rutas para jugar. Tienes la ruta mal, que es la ruta en la que vas decidiendo tú lo que te apetece hacer durante la partida. Sería, yo que sé, a lo mejor a un enemigo le matas porque te cae mal, a otro no te cae tan mal, a lo mejor le dejas vivir. Entonces bueno, intentas decidir cómo hacer las cosas. Luego tienes la ruta pacifista. La ruta pacifista tiene la cosa que no subes de nivel porque no matas enemigos, simplemente te mantienes al nivel 1 con 20 puntos de vida y te mantienes así durante toda la historia. Llegas al final y cuando te lo pasas, después de un jefe bastante importante y bastante bonito, te dicen, oye, lo mismo te falta alguien con quien ser amigo. O sea, tienes que hacerte más amigos. Entonces tienes que hacerte otra ruta, tienes que hacerte dentro de esa misma ruta buscar a otra persona, o a dos personas de hecho, para hacer otra mini historia y luego volver al jefe donde os encontraréis otro final distinto. Esa sería la pacifista verdadera. Y ahí ya van tres finales. Y aquí estamos en la ruta genocida. La ruta genocida consiste en matar a todos. Literalmente a todos. Simplemente os ponéis en una sala, os ponéis a moveros y cuando aparezca un enemigo, lo matáis. Dos enemigos los matáis. Salís de esa sala y volvéis a entrar de nuevo por si acaso volviera a aparecer más enemigos. Y cuando os acercáis aquí a estas estrellitas que son los puntos de guardado, te dicen, quedan 15, quedan 14 y tal. Hasta que en un momento de repente aparezca. No vino nadie. La cosa es la siguiente. Cuando llegas al final del todo, has tenido que matar a mucha gente. Mucha, mucha gente. Cuando llegas aquí y hay un personaje llamado Sans, basado en la fuente de Comic Sans, porque se llama así escrito. O sea, está escrito así. Y su fuente de texto es de las pocas que cambian en el juego. Este personaje te juzga por tu love. Lo traduces como amor. No. Love es level of evilness, me parece que se llamaba. O level of violence, creo que se llamaba la traducción. Que es como el nivel de violencia que has hecho. O de maldad. Si has subido de nivel, significa que has matado a alguien. Y este personaje se acuerda especialmente de ti. Y más que nada porque has matado a su hermano. Entonces tienes uno de los combates más conocidos de este juego. Con una de sus canciones más conocidas llamada Megalovania. Y bueno, la cosa es que no me lo he pasado nunca. Este juego lo he intentado. Lo tuve piratado un tiempo en el ordenador. Estuve tres meses intentando este combate. No lo conseguí. Lo estuve intentando como 15 horas en casa de unos amigos y tampoco lo conseguí. Y lo vamos a intentar de nuevo. ¿Qué pasa con este juego? Bueno, este juego lo que pasa es que por alguna razón los desarrolladores olvidaron una cosa. Y es que se dejaron los controles del ordenador. Porque este juego salió originalmente para ordenador. Y luego se hicieron ports a Playstation, para Xbox, para Nintendo Switch. Y no sé si saldría para alguna otra plataforma. Entonces, cuando intentas pasártelo, me di cuenta de una cosa. Y es que, como se dejaron los controles del ordenador. Vale, he desconectado el que no era. Me di cuenta que lo dije, se me ocurrió, dije, a que se les han mirado los controles. No lo mire por ningún lado, simplemente me di cuenta de eso. Entonces, bueno, este es el cable USB del teclado. Y lo voy a conectar aquí al lateral de la consola. Parece una locura, pero es así. Yo lo coloco. El ordenador se enciende. Y de hecho, si mantenéis el botón de escape, si mantenéis el botón de escape, mira qué pasa. Anda, mira, sale el botón de Kitting, de Quiting. Que es el botón de cuando quieres salir en la versión de ordenador. De hecho, ahora mismo, si pulso las teclas... Estas son las teclas del teclado. Y puedes controlarte igual. Botón C, funciona, tal. Así que lo que voy a hacer va a ser intentar jugar este juego intercalando controles. Yo me pasé a algunos jefes así. Por ejemplo, a Undyne, me lo pasé así. Y tengo un problema con este teclado. Porque yo este teclado... Tiene una cosa que, por alguna razón, crearon flechas en diagonal hacia arriba. Hacia arriba a la derecha y hacia la izquierda. Pero no sé por qué. Porque no sirven de nada, ni siquiera funcionan esas teclas. No las puedo programar, no nada. Es un poco extraño, pero así están las cosas. Entonces, bueno. La Z, la X y la C son los controles iguales y las flechas. Vais a ver que estoy al nivel que tengo que tener para este combate. Pero este enemigo es bastante puñetero. Puesto que hace una especie de daño de veneno. Entonces, solía tener la norma de, si me hacía daño antes de llegar a la fase intermedia, ya dejaré el combate. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Tengo dos horas y media para pasármelo, así que... Vamos allá. Puesto que el enemigo te esquiva todo, no hace falta que te des. No es veneno, se ha angrado. Bueno, más o menos. El enemigo siempre te va a esquivar todos los golpes, así que no hace falta que apunte justo al centro para golpear. Cada enemigo te mete algún tipo de maldición o algún efecto para el corazón, que es tu personaje. Y esto lo que hace es ponerte gravedad. Entonces, bueno. Estoy a punto de morirme, pero bueno, no pasa nada. El color azul... El color azul de algunos huesos significa que no puedes... No puedes moverte mientras los atraviesas. Lo blanco no lo puedes tocar. ¿No lo puedes tocar? Y bueno, tiene una secuencia dentro de lo que hay, que si te la sabes, puedes esquivar bastantes golpes. Pero de repente hay un momento en el que se vuelve bastante aleatorio, entonces tienes que tener mucho cuidado. Vaya. Por suerte, el veneno, el sangrado este no te va a hacer daño letal. No te va a hacer ningún tipo de daño letal, así que... A no ser que estés con uno de vida y recibas un golpe. En ese caso, sí. Por eso me mantengo con uno de vida. Digamos que la historia no avanza si no le das al botón de golpear. La segunda fase es muy complicada. El problema es que estuve tres meses matándome en el último golpe de todos. Vaya. El problema es este. Vas perdiendo. Y mucha gente al final se acaba minando la moral. No es un problema muy grande. Pero yo que sé. Con el tiempo al final te acabas volviendo loco. Lo único malo es que en la versión G de Nacida solo hay dos combates importantes. El resto de combates te los haces one-shoteando a los enemigos. Gracias a que el juego salió en Switch. Después lo pusieron en un aspecto de Sans en Super Smash Bros. Ultimate. Vale. Como digo, muchas de las primeras kills van a ser de calentamiento. Llevo sin jugar bastante tiempo este juego. Y también os digo, disculpadme si no hablo mucho. Pero es bastante normal porque hay que mantener bastante la concentración. Y él no tenía que haber saltado. Por cierto, como coña, al principio del juego, o sea, al principio del combate, te pone... Vayamos al grano. Me pone que vayamos al grano más que nada porque en la primera vez que hablas con él, te dice... Te juzga y tal. Y te dice, has notado a mi hermano y eso es algo que no voy a tolerar. La primera vez que te mata, porque te pilla esto de sorpresa, dice... Vaya, parece que esto es alguien que ha muerto... Parece como si alguien hubiera muerto una vez. Y estuviera viviendo esto de nuevo. Luego empieza a hacer coñas con el inglés, como... Parece que alguien ha muerto dos veces. Twice. Se dice en inglés. Y si te sigue matando, en vez de Twice, pone... Vaya, parece que alguien ha muerto tres veces, pero mal escrito como Thrice, que está mal escrito realmente. Bien, hemos llegado. Aquí te dice que puede ser amigo suyo, que te puede dar una última oportunidad, pero realmente es mentira. Si le das al botón de Mercy y a Spare, como... Acepta tus disculpas. O sea, como... Él te está perdonando. Y tú puedes aceptarlas. Sin embargo, eso es de la ruta pacifista. Y si lo haces aquí, te encierran una especie de cárcel... Vamos a comernos uno más, por si acaso. Te encierran una especie de cárcel de huesos en la que no puedes escapar y vas a recibir daño hasta morir. Y te va a decir... ¿Tú eres tonto? ¿Te crees que te ibas a salvar? No, no es así. No te vas a salvar. Entonces lo que tienes que hacer es meterle un hachazo y seguir el combate. Y aquí es donde empieza lo complicado. Lo complicado es porque te empieza a meter flashazos, te empieza a hacer como movimientos muy rápidos... Y tiene un ataque bastante puñetero al final, que es el problema. El resto de ataques no son tan complicados. Dice... Vaya. Parece que realmente la has liado. Casi te cazo, casi te pillo. En ese sentido de... Casi cuela. Bueno. Si vinieras... Si te echaras atrás, de todas formas... Supongo que realmente... Que esto significa que nunca podremos ser amigos. ¿No? Bueno. No se lo digas a los otros sans. ¿Ok? Como que este ya sabe que te ha matado varias veces como universos paralelos. Vale. El problema es este hueso. ¿Veis ese hueso de ahí? Ese hueso que se está moviendo también te pega. Entonces tienes que tener cuidado. Al fin y al cabo estás moviendo un corazón ahí. Y luego los huesos empiezan a aparecer también abajo. ¿Veis? Uno me ha pegado. Ahí. Toques muchas veces ya no te da tiempo a curarte. Por el hecho de que estás pasando los huesos por encima del saco de objetos. Y te puedes hacer daño. ¡Veis! Entonces muchas veces yo aquí lo que hago es picar súper rápido. A pesar de que me haga daño. Pero bueno. ¡Ay! Que me sobran botones. Me mata. Me mató. He perdido el control ahí. Bueno, el nombre de Chara es como curiosidad. Es uno de los nombres elegidos de este juego. Porque la historia que te cuentan es que los monstruos de este mundo quieren salir al mundo real. Porque han sido encarcelados por un hechizo dentro de una cueva. Y uno de los nombres que te pone es este. Que es Chara. Que es uno de los niños que han matado para recibir sus almas dentro de los ataúdes que le permitirán romper un hechizo. Necesitan siete almas y tienen seis. Y nuestro personaje sería el séptimo alma. Hay otro nombre que podéis poner que es Frisk. F-R-I-S-K. Que lo que hace es convertir el juego en una versión hardcore. De la primera zona del juego ya está porque no hay más. Y bueno, vais a ver que los ataques son literalmente los mismos todo el rato. Sobre todo en la primera fase. A no ser que os empecéis a curar y empecéis a generar nuevos ataques. Vale. Con cuidado. Vale. Vale. Como ya os he dicho tengo dos horas y media más o menos de juego. Y lo he dicho por algo. Porque lo mismo es todo para un ratito. Vaya. Como nota no hay ninguna manera en el juego de conseguir pegarle un ratito. Ni golpe antes ni nada. Simplemente tienes que estar intentando pegarle hasta conseguirlo. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es comerme aquí un Legendary Hero. Voy a hacer una cosilla antes de nada. Que es bastante importante. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vale. Y ya estaría. Los ataques que pega durante los flashazos siempre son aleatorios. ¡No! No me he dado cuenta. Horrible ese movimiento Cuidado con los ataques porque son bastante peligrosos Realmente cuando están saliendo estos ataques lo que tenéis que hacer es deslizar un paso hacia la derecha y luego un paso hacia la izquierda Y en teoría ya con eso, con ese ritmo, no deberían poder daros Y va muy rápido Vale Habéis leído que ha puesto algo en rojo en el chat, ¿no? Me está avisando que ya va a utilizar su ataque especial ¿Te suena familiar? Después de este ataque, el siguiente va a ser su ataque definitivo En ese ataque me he quedado meses Así que es donde voy a intentar ir cambiando de controles Ahora mismo estoy con teclado, tengo el mando de Play 4 conectado ahora mismo y tengo los Joy-Con A ver si puedo porque no sé si va a ser lo posible Andain me lo cargué así Pero este no es el ataque Vale Ahora Ahora empieza el ataque especial Espero que los controles vayan bien Acabo de sacar el Joy-Con izquierdo Sobreviví a esto y te enseñaré mi ataque especial Esto es mentira Este ya es el ataque definitivo ¿Por qué no funciona? El juego del mando Espérate porque creo que ya sé lo que pasa Un momento Vale Me ha matado, lo sé Vale Puedes empezar de nuevo Vale Ahora sí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Con el mando de Switch Con los Joy-Con Si pulsas el botón Home Lo puedes arrancar No entiendo por qué me ha dado eso Pero vale El problema es que Normalmente arranco el mando Arranco la consola con el mando de Play 4 Y la gente estará pensando Y la gente estará pensando Pero vaya lío que tienes Si estás utilizando un teclado en la Switch Si estás utilizando un mando de Play 4 Estás utilizando los Joy-Con No te lías Muchas veces Me he quedado tan especial y me quito toda la vida Porque no me posiciona bien Me ha pasado eso Quería utilizar un Joy-Con Y no he podido utilizarlo Porque El primer mando Era el de Play 4 El mando del jugador 1 era el de Play 4 Me he equivocado de mando El problema es que Como estoy utilizando un teclado Me cuesta hacer la ruleta bien Entonces por eso he apagado la consola ¡Ay! He apagado la consola aposta Para poder poner que el primer jugador fuera el de los Joy-Con ¡Vaya! ¡Santiago Lara! Muchas gracias por el follow Vea que estamos a 16 de llegar a los 100 seguidores Que no suscriptores Seguidores Y estoy súper contento He pulsado tan rápido que no ha salido ni siquiera el chat Además esto como nota Este juego Se acuerda de lo que has hecho ¿En qué sentido? Si intentas pasarte la La historia En la ruta mala Digamos El juego no te va a dar la posibilidad de resetear Te va a dar un reset normal Pero los personajes se van a acordar de lo que has hecho Se van a acordar de todo lo que has hecho Has matado a tal Has salvado a quien Entonces Cuando intentes resetear La gente se va a acordar Si le has matado Lo mismo en la siguiente historia No le caes tan bien Incluso el personaje del tutorial te dice Se iba a estar de gilipollas Se le ha dado a perdonar El personaje del tutorial se acuerda Y te dice Así que lo has hecho Y se va Y no te enseña el tutorial Porque ya sabes lo que ha pasado Entonces Incluso para la versión de ordenador Creo que desinstalaré el juego No Soy bastante imbécil La acabo de liar Pero vamos Incluso para la versión de ordenador del juego Desinstalando No te vale con eso Porque el juego se sigue acordando Tienes como que borrar un archivo en concreto Que tienes que estar buscándolo Porque si no el juego se acuerda Entonces tienes que meter un reset de la leche En Nintendo Switch simplemente te metes en ajustes De gestión de los archivos Creo que es algo así Y borras la partida Vale No me voy a comer el legendary El stick este Sino que me voy a comer la comida basura Que no cura mucho Me voy a comer el legendary hero Me voy a comer otro legendary hero Y con esto ya vamos bien de vida ¿Por qué? Porque el steak este El steak, el chuletón Es lo que más cura del juego Cura unos 60 de vida creo que es Entonces lo mejor es guardárselo Para esta parte del combate Recordando de color azul Lo tienes que atravesar sin moverte El objeto que más cura es la tarta No conozco ninguna tarta Ah, vale Ya sé a qué tarta te refieres La tarta de canela La tarta de canela es un objeto que Si no lo sabes La gastas al principio del todo Que yo solo lo sabía hasta hace muy poquito Y la gasté al principio Todo lo que necesitaba Todo lo que necesitan esta gente Todos los que han matado Necesitaban Bueno, no sé Una buena comida Unas malas risas Unos buenos amigos Se está calando de toda la gente A la que has matado No Perfecto Me he hecho daño Entonces el problema de este juego Es que cuando El mero hecho Que te hayas dejado Ey reputo tu poder Gracias El mero hecho Que te hayas dejado Un solo enemigo Significa que ya no puedes hacer La ruta genocida Lo voy a liar Pero vamos Esto que no me da tiempo Que no me da tiempo Vale Después de este ataque No me voy a curar Pero es el siguiente Ya El ataque definitivo Vale Se viene Yo estoy que en mano Derecha arriba Abajo izquierda Creo que es No Me dio No Que me quedaba media vuelta Aaaaaah ¡Me tiemblo las manos! ¿Me tiemblo las manos? ¿En serio? ¡Me tiemblo las manos! ¡Vale! ¡Ah! Pues eso, como iba contando como historia... ... 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 ¡Ahí! Toquera. Toquera. Me acabo de comer tremenda hostia y gratis. Mira, voy a dejar que me mate. No pude matarme así. En serio. Voy a dejar que me mate y voy a mirar eso de los videos instantáneos. A ver cómo va eso. Porque yo eso no lo sabía. También se decía que si ibas en cierta zona, a cierta fecha y tal, podías encontrar unos... un sitio en el que te encontrabas a un... a un enemigo que se llamaba I'm late. Me parece o algo así. ¿Dónde estamos? Ahora en teoría es hacia abajo y si salimos por abajo ya estamos en la zona de fuego donde deberíamos estar cerca del laboratorio. ¿Vale? Si escucháis esta canción significa que lo habéis hecho bien para intentar hacer la ruta genocida. No, por aquí no es. Tiene que haber un ascensor en uno de los dos lados. No, por aquí no es. No, por aquí no es. Vale, y esto era izquierda abajo. Estos ascensores que me recuerdan un montón a los del Pokémon azul. Vale, el laboratorio está aquí. En la nevera, ¿no? Vale. Objetos. La comida basura. Drop. Vale, pero solo puede recoger uno. Vale, vale, vale. Ya tenemos que irnos a la derecha 3. Red floor 3. No lo voy a organizar aquí. Voy a organizarlo. Eso estaría mucho en el ataque final. La verdad es que sí. Pues muchas gracias, porque yo solo lo sabía. Me tenía que haber guardado la tarta también. Pero bueno. Si yo la primera vez que vine aquí, viene con 6 objetos de comida basura. De estos que te curan 12 de vida, dices... Bien. El veneno me oblitera, pero... Pero en serio, ¿esto te cura todo? Cura vida. Viene con todo lo que necesitas para un menú rápido. Vale. Y es por aquí. Sí. Cinnamon Ban. Mystery Key. La Mystery Key no sé para qué sirve absolutamente nada. Tengo estos los bollitos de canela y los caramelos de monstruo, pero no sé para qué sirven. Vale. Vale. Perfecto. Voy a empezar de nuevo. Porque ya he empezado con 30 de vida en esta zona. Mal. No puedes abandonar. No te preocupes, que no voy a abandonar. Vale. Vale. ¡Gracias! Aunque no lo parezca, estoy extremadamente tenso. Os recomiendo mejor que esta canción. Hay una versión mucho mejor de esta canción. Cantada por cierto cantante español. Es una versión llamada Alejandro Sanz. ¡No! Vaya. Llamada Alma Partilla. Y es muchísimo mejor que esta versión de esta canción. Y la pondría de no sé porque a lo mejor tiene derechos de autor y todas estas cosillas. No. 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 Me he atascado el botón. No. 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 y el choque de los dos. El problema es que estos saltos, hacerlos con los Joy-Con, son bastante fastidiosos. Lo he intentado y me resulta imposible. Al final me acabo cayendo, no miro bien las alturas. Este saltito, por ejemplo, siempre me comía uno por golpes. Me dio la collejita. Vale. Me voy a comer a otro. Me da igual. Relax, paciencia. Un poquito de coronavirus también entra bien ahí. Me dio. Perfecto. No me dio la caída y no he caído. Vale, son 40 de vida. Voy a perder un poco de vida, pero un poco de vida de curación. Pero bueno. No. 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 El problema es que cuanto más veces me cure Más se estira el combate Última curación Vale Vamos allá 80 de vida Un troquito de agua antes Sobrevide a esto y te enseñaré mi ataque especial Un troquito de agua antes Se acabó Se me ha descortado la consola Vale pues ya lo tengo Ya lo tengo todo esto Voy a emitir un momentito en directo Pero el problema es que no se me está viendo En la pantalla así que lo voy a tener que hacer Con una versión rara que hay aquí Como proyector de salida Se llama Y lo voy a ver con un poquito menos de calidad Pero al menos se ve Así que Voy a poner esto así Esto así Y esto así Y creo que ya está visible todo He volvido Ya está Así que Undertale Estoy igual que él ahora mismo Un momentín Está así Está Nuestro amigo Sanz El esqueleto Está hecho una mierda ya El pobre Porque ha hecho todo lo posible Por esforzarse contra nosotros Y después de Tres meses Quince horas Dieciséis horas Diecisiete y media realmente Hice este dibujo Bien Después de Tres meses Y diecisiete horas Me lo he pasado Pero vamos a continuar Porque esto Lo he visto por internet Pero quiero verlo Por experiencia propia Uff Uff Está bien Eso es todo Es hora de mi ataque especial ¿Estás listo? ¿Todo o nada? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? Yep Así es Es literalmente nada Y no va a ser nada realmente Jejeje ¿Lo pillas? Sé que no puedo vencerte Uno de tus turnos En uno de tus turnos Directamente me vas a matar Así que He decidido Que no va a ser tu turno Nunca Ya no va a ser tu turno Solo me voy a quedar aquí Manteniendo mi turno Hasta que abandones Aunque eso signifique Que tengamos que quedarnos aquí Hasta el fin de los tiempos Caprichi Claro No puedes atacarle No puedes darle a nada Entonces ¿Qué tienes que hacer? Quedarte Te vas a aburrir aquí ¿Qué ha pasado? ¡Omi! Muchas gracias por el follow Te vas a aburrir aquí Si no te has aburrido ya Me refiero Entiéndeme Y entonces tendrás que dejarlo Y claro No puedes hacer nada Conozco a la gente De tu De tu tipo De tu forma de ser Eres como Estás como Muy determinado Con mucha determinación ¿No? Ahí estamos Nunca abandonarás Aunque hubiera Absolutamente ningún beneficio Para perseverar Para perseverar En lo que haya Whatsoever Creo que significa eso En lo que haya En lo que haya después Si puedo Si puedo hacer eso De manera clara De manera Bueno clara No realmente De manera limpia No importa cómo Solo Sigue No es ningún deseo Para bien o para mal Fastidiarte Pero solo creo que puedes Pero solo porque Creo que puedes Matar al resto de la gente Y porque Puedes Tú Tienes que Tienes que hacerlo No Entonces claro Te quedas aquí Y dices ¿Qué está pasando? No puedes hacer nada Pero ahora Has alcanzado el fin No hay nada No hay nada para ti ya Así que En mi opinión personal Lo más determinado ¿Qué es lo más determinado Que puedes hacer aquí? Es Completamente abandonar Dejarlo Y Bostezo Como que ya está Como que está hecho mierda Se le está cayendo Este un ojo Ya Haz literalmente Cualquier cosa Que no vas a poder Hacer nada Realmente Mira como se le cierra El ojo derecho Intenta mantenerse Pero es que está Está destrozado Está cansadísimo Mira como se va volviendo Cada vez más lento Se le cierra un poquito El ojo Un poquito más Y se durmió Se ha dormido Entonces Esto es algo Esto es algo extraño Yo esto Sinceramente No lo hubiera hecho En mi vida Pero bueno Si tú lo que quieres hacer Es matarle Como no es tu turno No te deja tu turno Lo que tienes que hacer es Ir hacia abajo Y empujar Poquito a poco Poquito a poco Muy 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 Poquito a poco Hasta que te den la opción De bajar Al botón de luchar Y pulsar Fight ¡Hachazo! Aquí en este momento Mucha gente teorizó Un montón de cosas Porque dices Oye si todos son monstruos Los monstruos se evaporan Aquí en este juego Cuando los destruyes Pero sin embargo Este es el primer personaje Al que le sale algo rojo Parecido a sangre Porque en estos combates Es muy complicado Ver color realmente Entonces mucha gente Teorizó que podía ser eso O que podía ser ketchup Entonces mucha gente No sabe si realmente Sanch es humano Puesto que su hermano Papyrus También es otro esqueleto Y al hermano Le pegas un golpe Y se le cae la cabeza Así que No se sabe si realmente Es humano O qué ha pasado Pero también le está Sangrando la boca Así que Ya debería ser sangre Así que Supongo que ya está ¿No? Solo No digas que te Que no te advertí Bueno Me voy al Grillbiz Al bar Grillbiz es el bar Es un bar Que encuentras al principio Del juego prácticamente Allí la gente está Bastante de cachondeo Y tal Cada uno tiene sus cosas De hecho es donde Te encuentras a Sans Casi por primera vez Papyrus ¿Quieres algo? Papyrus está muerto Y se evaporó Hemos subido de nivel Nos han dado Siete vita máxima más Y de hecho Voy a guardar la partida Que coño No sé qué ha pasado O sea No sé si Habrá otro combate O sea Yo siempre he visto Este combate Y ya está Pero yo por si acaso Bueno Usar la caja Sí No Bueno Me voy a llevar La llave esta Porque no sé Realmente Si me hará falta aquí Porque nunca he llegado aquí La sala del trono Entonces bueno Aquí hay otro guardado No me acordaba de esto Y si en vez de ir ahí Vais aquí Yo nunca pude matarlo Es la primera vez Que lo mato La primera vez que lo mato Se me ha desmontado La consola Ya no podía ni grabar Ni nada O sea He tardado y he tenido Incluso que apagar la capturadora Si vamos aquí Y veis que hay unos ataúdes Aquí hay seis ataúdes Aunque no lo parezca Y te encuentras aquí Estos ataúdes Y pone Es tan confortable Como parece Pero aquí en uno de estos Al principio Pone Pone el nombre de Chara Me parece Que de ahí es de donde lo sacaron Y hay otros Cinco nombres Que podéis poner Y tienen su historia Pero no es nada en especial Pone Cuando pones el nombre de Chara Pone el nombre del elegido O algo así Y ya está Chara se supone Que es como el personaje Genocida Realmente Que es el que se pone Todo el mundo Asgore Es curioso Nunca he visto Una planta Llorar Antes Papi Asgore Exacto Debes de ser Debes de ser A quien Quien esa flor Me ha advertido En la ruta pacifista Hay unos vendajes En la lápida De Chara Es por eso Howdy Howdy Es como La puntilla Que suele poner la flor Al hablar ¿Qué tipo de monstruo eres tú? Lo matas y te castro Estamos en la ruta genocida Si tengo que matarlo Lo siento Pero lo voy a matar Me he pasado la ruta pacifista Dos veces Y me ha encantado Pero Esta es la primera vez Que me he pasado la genocida Lo siento No puedo contártelo Ahora Ahora No hay necesidad de luchar ¿Por qué no dejamos esto aquí? Con una buena taza de té El problema es que No hay Un botón de piedad Y no me ha dejado hacer nada Literalmente No he hecho nada Se ha pulsado Para saltarme el texto ¿Por qué? Tú No he sido yo ¡Ha sido Flowey! Me salvé No he sido yo Ha sido Flowey Lo siento Pero no he sido yo ¿Ves? Nunca te he traicionado Todo ha sido un truco Estaba esperando Para matarle por ti Después de todo Eres mi mejor amigo Lo prometo Puedo ayudarte Puedo Por favor No me mates No soy yo Se lo está Está saltando el texto Ya sola Excepto ahora No importa Te perdono Muchas gracias Se ha saltado el texto Ya sola No he hecho yo nada Que yo la he salvado Que en mis anteriores partidas La he salvado La pobre Mira Chara La Chara De verdad Greetings Es como saludos ¿No? Yo soy Chara Gracias Tu poder Se ha despertado Tu poder me ha despertado De la muerte Mi ánima humana Mi determinación Chara la cuchara Está bien Mi determinación No era mía Sino tuya Al principio Estaba muy confusa Yo la trato como una chica Porque la verdad Es que se me parece Bastante una chica No sé si No sé si es una chica O es un chico Se pone que es como Un género neutral Este personaje Lo han hecho tan sumamente neutral Para que no sepa Si es un chico o una chica Y da bastante igual Realmente en la historia Nuestro plan ha fallado ¿No? Por eso de hecho No se ha traducido este juego Porque por ejemplo En castellano Si que tendríamos Diferencias de De género Al poner las palabras Aquí en inglés No Se mantiene igual ¿Por qué he sido traída De nuevo De vuelta a la vida? Toy Fox y sus personajes Sin género Exacto Tú Con tu guía Me he dado cuenta Del propósito De mi reencarnación Poder Juntos Juntas Erradicábamos al enemigo Y nos volvíamos más fuertes Vida Ataque Defensa Oro Experiencia Level Level of violence El nivel de violencia Cada vez que un número aumenta Cada vez que un número aumenta Ese sentimiento Ese soy yo Chara Ahora Ahora Hemos alcanzado El absoluto La totalidad Ya no hay nada más Para nosotros aquí Déjanos borrar este Mundo Sin sentido Y mudémonos Al siguiente Entonces aquí La cosa es Tienes la opción De borrar el mundo De lo que te has pasado O decirle que no En el caso Te quedaría sola Sin embargo Yo le voy a decir Que no ¿Por qué? Porque no hay Realmente una función Pero dices ¿Ya ganaste a Sans? Acabo de ganar a Sans Por primera vez Entonces claro Si le das a borrar Es como un true reset ¿Quién es? No sé yo Que me voy a borrar Exacto Si le das a no Pasa esto ¿No? How curious Debes haberme malentendido ¿Desde cuándo crees Que tienes el control? ¿Desde cuándo crees Que tienes el control? Y se le ponen estos ojos Así de Platito Y se le va la puta olla Da todo el miedo Y te mete un hachazo De No soy capaz De contar Cuántos números Hay ahí ¿Y qué ha pasado? ¿Hola? Chara es el virus En Undertale Llevamos ya más de 20 minutos O sea Más de 10 minutos Aquí No me ¿Qué significa cateto? Persona de Corta inteligencia ¿Te gusta la cuarentena? Sí estoy Vamos Ahí lo ponen el título Que llevo 6 días de cuarentena Y estoy al borde De la locura Pero bueno Voy a apagar Voy a apagar ya esto Voy a apagar el juego Y me voy a echar unos TFTs al LOL Esto no parece que se pueda hacer nada Lo de lo más chico Un triángulo También es eso Así que voy a parar la grabación Para Undertale Lo montaré todo junto Y lo subiré a YouTube Posiblemente mañana Por la mañana Estará subido Así que nada Espero que os haya gustado Undertale Esta es la primera vez Que me lo paso en genocida Estoy bastante contento De que se me haya vuelto Loco el ordenador De que me haya pasado A Sans Al Intento Intento Yo que sé ¿15? ¿Puede ser? No sé Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro episodio Chao